Descubre los 5 mejores bebés de silicona de cuerpo completo para coleccionar o jugar. Hola a todos. Quiero hablarles sobre la Boyence 36 cm Muñeca Bebé de Silicona Completa, que sin duda es mi nueva adquisición favorita. Me impresionó mucho la calidad del producto, la muñeca está hecha de silicona realista, lo que le da una sensación muy natural al tacto. Además, el nivel de detalle en su cara, cabello y cuerpo la hacen parecer una bebé de verdad. Es perfecta para coleccionistas, pero también es un gran regalo para niñas o niños que adoran jugar con muñecas. En general, estoy muy satisfecha con mi compra, y recomiendo la Boyence 36 cm Muñeca Bebé de Silicona Completa a cualquiera que busque una muñeca de alta calidad y realista. Me enamoré de la muñeca Evita Cuerpo Completo Silicona Reborn en cuanto la vi. Su cuerpo de silicona es increíblemente realista y suave al tacto. Los detalles de sus manos y pies son impresionantes, como si fueran de un bebé recién nacido de verdad. Los ojos azules y la boca abierta le dan un toque aún más realista. Además, viene con accesorios como ropa y chupetes. Es una muñeca completamente hecha a mano con una gran atención al detalle. La recomiendo totalmente para cualquier amante de las muñecas de calidad. Quiero compartir mi experiencia con la Boyence 55 cm Muñeca Bebé de Silicona Completa. Realmente sorprendida de lo realista que es, no se parece a ninguna otra muñeca de vinilo que he visto. La silicona la hace sentir como un verdadero bebé y el tamaño es perfecto para abrazarla. Me encanta la cantidad de detalles que tiene, desde las uñas hasta los pliegues de la piel. Incluso viene con su propio conjunto de ropa y accesorios. Es una gran adición a mi colección de muñecas, y recomendaría esta muñeca realista de silicona a cualquier persona que quiera una experiencia de juego única y auténtica. Estoy enamorada de la muñeca Sigiwi 55 cm 22 pulgadas Muñeca Bebé Reborn. Es tan realista que parece un recién nacido de verdad. Me encanta la delicadeza y suavidad de su piel de silicona blanda, y los detalles en su cara y cuerpo son impresionantes. La ropa que viene incluida es de buena calidad, y se ve muy bonita en la muñeca. Es un regalo perfecto para cualquier niña que le encanten las muñecas. Definitivamente recomiendo esta muñeca. Hace poco adquirí la muñeca recién nacida y vita de silicona y estoy enamorada de ella. Es increíblemente realista, desde su suave piel hasta sus ojos azules brillantes. Además, su peso de 3,999 gramos la hace sentir como si estuviera sosteniendo a un bebé de verdad. La calidad y el detalle de la muñeca son impresionantes, y puedo decir que fue diseñada y hecha a mano con gran cuidado. Es un juguete que no solo llevaré en mi corazón, sino que también lucirá maravillosamente en mi colección de muñecas. Recomendaría esta muñeca a cualquier persona que busque una opción realista y de alta calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.